Voy a envenenarme en ti, voy a recordar que hubo allí. Voy a recordar que hubo allí, voy a recordar que hubo allí. Voy a hipnotizarte en silencio, vendrás a mí, hoy tendré el control de tu ser. Solo para mí podrás sentir ese calor entre los dos, un infierno eterno sin igual. Voy a recordar tus lamentos, los sabes muy bien, ellos son para mí, para mí. Puedes acercarte en silencio, no habrá perdón para ti. Solo para mí podrás sentir ese calor entre los dos, un infierno eterno sin igual. Si cada pensamiento es una historia nueva, tus palabras las ignoran, tus palabras las ignoran. No me importa nada. ¡Bella envenenar en mí! ¡Qué gran siniestro! Voy a recordar que hubo allí. Voy a recordar que hubo allí. ¡Qué gran momento! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!